Vamos a analizar cuál es la estructura de la pestaña Catálogo-Ejemplares cuando accedemos con el perfil de bibliotecario a BSWeb. En la parte superior encontramos un conjunto de filtros que nos permiten seleccionar los resultados que aparecen en la parte inferior. En el caso de que estos filtros estén vacíos, es decir, que no hayamos querido realizar ninguna búsqueda, en esta parte, en la parte inferior, encontraremos la totalidad de los ejemplares que tiene registrados nuestra biblioteca. Estos ejemplares aparecen no en una sola página, sino en varias páginas. Si nos fijamos en esta sección, nos indica que esta es la primera página de 130 páginas. En estas 130 páginas están organizados los 5.180 ejemplares que tiene la biblioteca. Es decir, en cada página aparecen 40 ejemplares. Podemos avanzar de página en página o retroceder tanto aquí como en la parte inferior. Podemos modificar el número de ejemplares que se muestra en cada página. Por defecto, en esta BSWeb están configurados 40 ejemplares por cada página, pero podemos poner que en vez de 40 aparezcan 100 ejemplares. Con lo cual, ya no tenemos el número de páginas que aparecía antes, sino un número muy inferior, 52 páginas. ¿Cómo funcionan los filtros de búsqueda? Los filtros de búsqueda funcionan de tal manera que podemos teclear en cada uno de estos que tenemos aquí los datos correspondientes o bien extraerlos del código de barras del ejemplar cuando pasamos por encima de él el lector de código de barras. Por ejemplo, si realizo una búsqueda por autor e indico que estoy buscando a Lorca, observamos que mientras voy escribiendo en este campo se va produciendo un filtrado automático de los elementos que tenemos debajo. Ahora mismo estamos contemplando los 12 resultados que esta biblioteca tiene para ejemplares cuyo autor es Lorca. Una vez que he aplicado este filtro, puedo aplicar filtros complementarios. Y si sé que lo que estoy buscando es la zapatera prodigiosa, basta que tecle zapa para que se produzca el filtrado. Si estoy buscando un solo ejemplar de estos, debería saber cuál de ellos es. A cada ejemplar lo identifica un código. Este número no se puede modificar en Avios Web y es, por decirlo de ese modo, el DNI que nos identifica claramente el ejemplar que estamos buscando. Estos resultados que tenemos aquí los podría imprimir y también podría realizar con ellos una acción conjunta, como veremos en otro vídeo. Si eliminamos los elementos que hemos introducido en el filtrado de búsqueda, volvemos a encontrar la totalidad de los resultados que antes habíamos visto, es decir, el número total de ejemplares con que cuenta esta biblioteca. En la primera fila de la tabla de ejemplares aparece una serie de elementos, una serie de ítems que identifican los datos que aparecen debajo. Estas palabras que aparecen aquí son elementos activos de filtrado y ordenación. De tal manera que si clico en la palabra código, por ejemplo, ordenaré de el más alto al más bajo todos los códigos que existen y si la vuelvo a clicar sobre ella, crearé una ordenación inversa, es decir, del más bajo al más alto. Si clico en la palabra título-autor, ordenaré de Z a A los títulos que aparecen, si vuelvo a clicar, ordenaré de A a Z. Si clico sobre autor, ordenaré de en un sentido o en otro los nombres de los autores que aparecen. Lo mismo nos ocurre con ubicación, o con signatura, o con tipo. Lo mismo nos ocurre con un tipo.